El día de las madres se acerca. Es por eso que decidimos presentar que las famosas que después de convertirse en mamás, parecen tener un pacto con el diablo, pues lucen mejor que nunca. Maribel Guardia. Nacida en mayo de 1959, Maribel Guardia se ha logrado ganar el título de abuelita sexy, pues a sus 60 años luce mejor que nunca, y para ello basta con solo entrar a su Instagram. Ninel Conde. Aunque algunas personas atacan al bombón asesino por someterse a supuestas cirugías estéticas, la verdad es que Ninel Conde, de 43 años, ha dicho que le encanta hacer ejercicio para mantener una figura de envidia. Salma Hayek. La guapa Salma Hayek no le pide nada a nadie, pues ha demostrado que con base a una buena alimentación y una rutina de ejercicio, es posible mantenerse con una figura envidiable a sus 53 años. Alessandra Rosaldo. La pareja de Eugenio Derbez es una clara muestra de que la edad no es un factor para no lucir increíblemente bien. Alessandra Rosaldo, de 48 años, tiene un canal de YouTube donde comparte algunos de sus consejos para las personas que quieran iniciar una vida saludable. Ana Bárbara. Altagracia Ugalde, mejor conocida como Ana Bárbara, sigue siendo una de las favoritas del público. A sus 49 años, la cantante ha dicho en un sinfín de ocasiones que una dieta balanceada y ejercicio son la clave para mantenerse en forma. Talía. A pesar de que se rumoraba que Talía se había quitado las costillas para tener una cinturita de infarto, la cantante de 48 años ha declarado en muchas ocasiones que mantiene su figura gracias a una buena alimentación y a estar activa siempre. Araceli Arámbula. Una de las favoritas de las telenovelas es considerada de las actrices más sexys del mundo del espectáculo. Con 45 años de edad, Araceli Arámbula sigue sorprendiendo a todos sus seguidores al compartir imágenes en las que aparece mostrando sus atributos. ¿Te parece que faltó alguna? Déjanos tus comentarios y nos vemos hasta la próxima.